Quien no posee un juicio correcto, es descuidado y nunca es puro, no alcanza el final del viaje, sino que deambula de muerte en muerte. Pero aquel que posee juicio es cuidadoso y siempre puro, alcanza el final del viaje, del cual nunca retorna. El hombre cuyo carro es guiado por la razón, que observa y sujeta las riendas de su mente, alcanza el final del viaje, el supremo espíritu sempiterno. Más allá de los sentidos están sus objetos y más allá de los objetos está la mente. Más allá de la mente está la razón pura y más allá de la razón está el espíritu en el hombre. Más allá del espíritu en el hombre está el espíritu del universo y más allá está Purusha, el espíritu supremo. No hay nada más allá de Purusha. Él es el final del camino. La luz del Atman, el espíritu, es invisible, oculta en todos los seres. Es vista por los que ven lo sutil, cuando su visión es aguda y clara. Los juiciosos deberían renunciar al habla a camino, de la mente, a la mente a cambio del sí mismo, que conoce, al sí mismo que conoce a cambio del espíritu del universo, y al espíritu del universo a cambio del espíritu de la paz. Los sabios dicen que el camino es estrecho y difícil de andar, estrecho como el filo de una cuchilla. El Atman está más allá del sonido y la forma, sin tacto, sabor ni perfume. Es eterno, invariable, sin comienzo y sin fin. En verdad se halla por encima de todo razonamiento. Cuando la consciencia del Atman se manifiesta, el hombre se libera de las garras de la muerte. El hombre juicioso que puede aprender y enseñar esta antigua historia de Nachiquetas, instruida por Yama, el dios de la muerte, encuentra la gloria en el mundo de Bramán. Quien llenó de devoción recita este supremo misterio en la reunión de Bramíes o en la ceremonia de Sadra, por los difuntos se prepara para la eternidad, se prepara en verdad para la eternidad. El Creador hizo los sentidos para que se volcaran hacia el exterior, se dirige hacia el mundo externo de materia, no hacía el espíritu que habita dentro. Pero un sabio que buscaba la inmortalidad miró dentro de sí y halló su propia alma. Los necios persiguen los placeres externos y caen en las redes de la muerte de vasto abrazo. Los juiciosos, sin embargo, han encontrado la inmortalidad y no buscan lo eterno en cosas pasajeras. Aquello con lo que percibimos colores y sonidos, perfumes y besos de amor, lo único con lo que adquirimos conocimiento, con lo que verdaderamente podemos ser conscientes de cualquier cosa, cuando el sabio se percata de que es mediante el gran espíritu omnipresente en nosotros, que estamos conscientes mientras velamos o soñamos, Cuando conoce al atman, al sí mismo, la vida interior que disfruta, cual abeja de las mieles de las flores de los sentidos, cuando conoce al Señor de lo que fue y lo que será, entonces traspasa el temor. El dios de la creación, que en el principio nació del fuego del pensamiento, antes de que las aguas existieran, que apareció en los elementos y en los espacios, habiendo penetrado en el corazón, en verdad, esto es eso. Agni, el dios del fuego, que todo lo sabe, oculto en las dos yescas de fricción para el fuego del sabio, el santo sacrificio, como semilla de vida en la matriz de una madre, el que recibe la adoración matinal, de quienes siguen el camino de luz, o el camino del trabajo, en verdad, esto es eso. De donde procede el sol naciende, y a donde se dirige al caer la tarde, donde todos los dioses tienen su origen, y más allá de lo cual ningún hombre puede llegar, en verdad, esto es eso. Lo que está aquí, también está allí, y lo único que está allí, también está aquí. Quien ve a los muchos y no al uno, deambula sin cesar de muerte en muerte. Hasta la mente ha de asimilar esta verdad, no hay muchos, sino sólo uno. El que ve la variedad, y no la unidad, deambula sin cesar de muerte en muerte. El alma habita dentro de nosotros, es una llama del tamaño de un pulgar. Cuando se la reconoce como al señor del pasado y del futuro, todo miedo cesa. En verdad, esto es eso. Como una llama sin humo, del tamaño de un pulgar, así es el alma. Señor del pasado y del futuro, igual tanto hoy como mañana, en verdad, esto es eso. Como agua de lluvia, que al caer sobre la ladera de una montaña, se derrama por las rocas en todas direcciones, así el hombre, que sólo ve la variedad de las cosas, se dispersa en todas direcciones. Pero como el agua pura, que, lloviendo sobre agua pura, se vuelve una y la misma, así ocurre. Así también se vuelve, oh Nachiquetas, el alma del sabio que conoce. El eterno espíritu puro habita en el castillo de once puertas del cuerpo. Gobernando este castillo, el hombre se ve libre de penas, y libre de toda atadura, alcanza la liberación. En el espacio, él es el sol, él es el viento y el cielo. En el altar, es el sacerdote, y el vino de Soma, en la jarra. Habita en hombres y en dioses, en la justicia y en los vastos cielos. Está en la tierra, y en las aguas, y en las rocas de las montañas. Él es verdad y poder. Los poderes de la vida adoran a ese Dios que habita en el corazón, y él gobierna el aliento de vida, la inspiración y la expiración. Cuando los vínculos que atan el espíritu al cuerpo se deshacen y el espíritu se libera, ¿qué queda entonces? En verdad, esto es eso. Un mortal no vive por el aliento que fluye hacia adentro y fluye hacia afuera. Es otra la fuente de su vida, y es ella la que hace fluir la respiración. El alma puede ir al útero de una madre, y así obtener un nuevo cuerpo. Puede incluso introducirse en árboles o plantas, según su sabiduría y obras anteriores. Hay un espíritu que está despierto durante nuestro sueño y que crea el prodigio de los sueños. Él es Brahman, el espíritu de la luz, quien en verdad es llamado el inmortal. Todos los mundos descansan en ese espíritu, y más allá de él, nadie puede ir. En verdad, esto es eso. Al igual que el fuego, aunque sea uno, adopta nuevas formas en todas las cosas que quema, así es el espíritu, aunque sea uno, adopta nuevas formas en todas las cosas que viven. Él está dentro de todo, y también está fuera. Así como el sol que contempla el mundo no se ve afectado por impurezas terrenales, así el espíritu que está en todas las cosas no se ve afectado por los sufrimientos externos. Hay un gobernante, el espíritu, que está en todas las cosas, el cual transforma su propia forma en muchas. Sólo los sabios que lo ven en sus almas alcanzan la dicha eterna. Él es el eterno entre cosas pasajeras, conciencia pura de seres conscientes, el uno que escucha las oraciones de muchos. Sólo los sabios que lo ven en sus almas alcanzan la paz eterna. Esto es eso. Así interpretan lo inefable, dicha suprema. ¿Cómo se puede conocer esto? Él emite luz o él la refleja. Allí el sol no brilla, ni la luna, ni las estrellas, los relámpagos. No reluce allí, y mucho menos el fuego terrenal. De su luz, todos estos dan luz, y su resplandor ilumina toda la creación. El árbol de la eternidad tiene sus raíces en los cielos, y sus ramas se adentran en lo profundo de la tierra. Es Brahman, el espíritu puro, quien con razón es llamado el inmortal. Todos los mundos descansan sobre ese espíritu, y nadie puede ir más allá de él. En verdad, esto es eso. El universo entero procede de él, y su vida arde a través del universo entero. En su poder está la majestad del trueno. Quienes lo conocen han hallado la inmortalidad. Por temor a él, el fuego arde, y por temor a él, el sol brilla. Por temor a él, las nubes y los vientos, y hasta la misma muerte, siguen su caminar. Si se le obede en esta vida, antes de que el cuerpo perezca, se está libre de ataduras, mas si no, se nace y se muere otra vez, en nuevos mundos y nuevas creaciones. Claro como un espejo se ve, Brahman, en un alma pura, y también claro como la luz en el cielo del Creador, mas en el país de las sombras, se lo ve como el recuerdo de los sueños, y en el mundo de los espíritus, como reflejos en aguas agitadas. Cuando el hombre sabio reconoce que los sentidos materiales no provienen del espíritu, y que su sueño y su despertar pertenecen a su propia naturaleza, entonces ya no se aflige. Más allá de los sentidos está la mente, y más allá de la mente está la razón, su esencia. Más allá de la razón está el espíritu en el hombre, y más allá de éste, se halla el espíritu del universo, el que todo lo desarrolla. Y más allá está Purusha, el que todo lo impregna más allá de las definiciones, cuando un mortal lo conoce, logra la liberación y alcanza la inmortalidad. Su forma no entra dentro del campo de visión, nadie lo ve con ojos mortales. Es visto por un corazón puro, y por una mente y unos pensamientos que sean puros. Aquellos que lo reconocen alcanzan la vida inmortal. Cuando los cinco sentidos y la mente estén aquitados, y la razón misma descansa en silencio, entonces comienza la vía suprema. Esta firmeza calmada en los sentidos se denomina yoga. Entonces, se ha de estar atento, porque el yoga va y viene. Palabras y pensamientos no pueden alcanzarlo, y el ojo no puede verlo. Entonces, ¿cómo puede ser percibido, salvo por el que dice, él es? En la fe del él es, ha de ser percibida su existencia, y en su esencia ha de ser percibido. Cuando se lo percibe como él es, entonces se hace patente la revelación de su esencia. Al abandonar todos los deseos que se apegan al corazón, un mortal se vuelve inmortal, y hasta en este mundo es uno con Brahman. Al liberar las ataduras que aprisionan el corazón, un mortal se vuelve inmortal. Esta es la sagrada enseñanza. Ciento un vías sutiles salen del corazón. Una de ellas asciende a la cumbre de la cabeza. Esta es la vía que conduce a la inmortalidad. Las otras tienen fines diferentes. Habitando siempre dentro de todos los seres está el Atman, Purusha, el sí mismo. Una pequeña llama en el corazón, que aquel que muestre firmeza lo extraiga del cuerpo, como un tallo se extrae de su vaina. Conoce esta luz pura e inmortal. Conoce en verdad esta luz pura e inmortal. Y la chiqueta se aprendió la sabiduría suprema, que le fue enseñada por el dios del más allá, y aprendió toda la enseñanza de la unión interior del yoga. Después alcanzó a Abraham el espíritu supremo, volviéndose inmortal y puro. Y así será en verdad con todo aquel que conozca a su Atman, su sí mismo superior. Aficionado, paz y en verdad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video